Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por la manga Y por qué vivimos Si bailando estoy tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por la manga Y por qué vivimos Bailando estoy tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio